Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 8, Versículos 1 a 8 El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos, sepultaron a Esteban, e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saúl hacía estragos en la Iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe, bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud, escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo, de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 65, 1 a 3 4 a 5, 6 a 7 Que aclame al Señor toda la tierra Celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya Que se postre ante ti la tierra entera, y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya Él transformó el mar rojo en tierra firme, y los hizo cruzar el Jordán a pie en juto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya Aclamación antes del Evangelio El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya Evangelio Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 35 a 40 En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él, me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias y bendiciones